¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? Hermanos, nosotros nacimos en la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la noche será mañana para los más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas a Zapatistas, un programa de La Mosca TV, una televisión libre y comunitaria de la ciudad de Barcelona, mirando en el mapa abajo y a la izquierda. Durante estos programas trataremos de ir informando de los avatares de la expedición zapatista que se encuentra en estos momentos de viaje a Europa. Daremos la agenda, información de los eventos que se vayan realizando y acabaremos con un vídeo documental sobre las compas zapatistas. El año de octubre de 2020 los zapatistas dan a conocer la gira mundial por la vida, pero no es hasta el 10 de abril de este año que dieron a conocer el programa finalmente que surgirán, el programa que seguirán sus delegados y delegadas. El día 26 de abril salieron rumbo a un puerto de la República Mexicana con la embarcación que han bautizado como La Montaña, desde el que el 3 de mayo finalmente zarparon con destino a las costas europeas. Se calcula que el viaje durará más o menos unas 8 o 6 semanas y su delegación marítima lleva por nombre el Escuadrón 421, compuesto por 4 mujeres, 2 hombres y uno a otro a. Se calcula que en la segunda mitad del mes de junio finalmente los zapatistas avistarán las costas europeas. Tenemos a nuestra enviada especial en la Selva Lacandona, que siguió los avatares del lanzamiento de la expedición. Damos paso. Buenas tardes, compañeros, compañeras, estamos retransmitiendo desde la Selva Lacandona, cuando se cumplen 20 años del histórico Zapatur, una delegación zapatista está saliendo de Chiapas, destino a las costas gallegas, para intercambiar sus experiencias con organizaciones sociales de una veintena de países europeos. Veinte años después, los zapatistas han vuelto a salir de gira para llevar su palabra a Europa. A bordo del barco La Montaña surca ya al Atlántico una delegación que llegará a las costas gallegas a mediados de junio y que recorrerá el continente europeo con el lema Despertad, que invita a reflexionar y actuar en estos tiempos de incertidumbre y represión. Nuestros delegados y delegadas rompiendo olas por la vida de la humanidad. Las palabras autónomas de abajo no tienen límites ni fronteras. En alta mar, navegando, mujeres y hombres rebeldes de corazón. Bueno, bien, compañeros y compañeras, bases de apoyo zapatista, Aquí estamos, en este lugar, en el río Jataté, con todo el esfuerzo y trabajo de nuestros compañeros en resistencia, en lucha y rebeldía. Junto con nuestros compañeros, comités clandestinos revolucionarios indígenas. Ayudamos a nuestros compañeras, compañeros delegados, para pasar, cruzar el río, en la primera parte, con nuestro material, materiales que tenemos, como cayucos y balsas, que son esfuerzo de nuestros compañeros, bases de apoyo zapatistas, hombres y mujeres en resistencia. La lucha indígena zapatista llevarán la bandera y con las siglas del EZL, se van con los últimos rincón de la planeta Tierra. No es para retrasar el reloj, se van para darles cuerdas al reloj y asegurar así que llegue el mañana. ¡Viva! ¡Viva las mujeres que lucen en el curso! ¡Viva! ¡Viva el aspecto nacional e internacional! ¡Viva! ¡Viva Chiapas! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Muchas gracias. Devuelvo la conexión a nuestros compañeros del estudio de La Mosca. Hemos conseguido que un enviado especial de La Mosca suba a la montaña y nos ha facilitado algunas imágenes excepcionales del estado actual de la expedición. ¡Vamos paso! Estamos aquí en el barco, en la montaña. Hemos conseguido colarnos como polizontes, además de Don Durito, que lo tenemos aquí a nuestro lado. Después de diversos problemas, desde que partieron desde Islas Mujeres, hicimos una parada técnica en Cuba para hacer algunas reparaciones, reponer provisiones y se partió ya hacia Europa, atravesando el Océano Atlántico. Bueno, esperamos llegar a mediados de junio, si no tenemos muchos problemas con el tiempo, con el barco, con todo lo que pueda pasar. Con el Kraken, nunca se sabe. Con el Kraken, nunca se sabe. Con el Kraken, nunca se sabe. Nos va a informar de cómo fueron. Damos paso y nos informará detalladamente de cuáles son todas estas actividades que hay en Barcelona. Buenos días. Vamos a hacer un repaso de la agenda en solidaridad con el viaje de los compañeros y las compañeras zapatistas. El 8 de mayo, en Manresa, se organizaron unas jornadas sobre el viaje para que todo el mundo pudiera resolver las dudas de lo que iba a acontecer en esta gran aventura. El 8 de mayo, también en Cambayó, se organizó un chiringuito con tacos y divulgación de material zapatista. El domingo 23 de mayo, en la Taneulli Bartari de Gracia, en el barrio de Gracia de Barcelona, se organizó también un vermut solidario con pase de documental y un taller de serigrafía. En la Garriga, el 22 de mayo, se organizó también un cineforum con el pase del documental Los hombres sin rostro. El 22 de mayo, el colectivo Prepirineo Antifascista organizó en el Ateneo Popular de Navas una comida popular, una mesa redonda y un concierto con el grupo Las Berras. Y en San Andreu, los días 13, 21 y 26 de mayo, tanto en el espacio de la Cinética como en el Ateneo Popular, se organizaron unas jornadas en apoyo al viaje. Hoy estamos aquí, en Campascual, a punto de degustar esta paella solidaria y de visionar el documental El fuego y la palabra, para prepararnos para el viaje de las compañeras que llegarán pronto. Desde la Asamblea Catalana, en apoyo a la gira zapatista, se está planeando un posible viaje a recibir a los compas y a presionar para que puedan entrar a Vigo. No se saben todavía las fechas, según cuantas seamos, pues mejor nos lo pasaremos. Y tenéis aquí, ahora os pondremos en las imágenes, dónde contactar al correo para intentar organizar este viaje. El viaje va. Para mantenerte informada y al día de los próximos acontecimientos relacionados con el viaje de las zapatistas a Europa, puedes visitar las webs girazapatista.cap, para los actos y eventos en Cataluña, y viajezapatista.eu, la página de la Coordinación Europea para El Viaje por la Vida. Además, todos los comunicados e información de primera mano directamente de los, las, loas, compas zapatistas en la web de enlacezapatista.ezln.org.mx. Si quieres colaborar y contribuir, puedes hacerlo mediante donaciones y aportaciones a los diferentes materiales que se han generado para obtener recursos para la estancia de las compas. Carteles, pegatinas y libretas de la gira. Pero eso no es todo. Apóyanos y anímanos a que cada colectivo de personas se pueda organizar para pensar en más maneras de contribuir al viaje. Y desde el Prepirineu Antifeixista también se han elaborado unas camisetas molonas que puedes encontrar en los Ateneos que forman parte de la Comisión. Ateneo Feminista, La Pastora, a Caserres. Ateneo Popular, La Feixa, a Navas. Ateneo Popular, del Lluçanés, a Prats del Lluçanés. Ateneo Libertari, del Berguedà, a Berga. Y en la ciudad de Barcelona se han habilitado varios puntos de recogida de alimentos y materiales no perecederos para colaborar en la estancia de las compas. Cambayó, en el barrio de Sants. Y los locales de la CGT e Infospay, en el barrio de Gracia. Se recibirán comida y productos no perecederos como arroz, pasta, aceite. Y también material de salud e higiene como tiritas, analgésicos, toallas o champús. Alimentos y materiales que contribuirán a facilitar su estancia durante los días que puedan estar aquí. Atención, nos llegan últimas noticias en referencia a hechos que están pasando en los últimos días en México. El pasado 18 de mayo, estudiantes de la Escuela Normal Rural Matumatzá, en Chiapas, tomaron la caseta San Cristóbal Tuxla Gutiérrez. Como medio de protesta, para demandar que el examen de admisión sea de manera presencial, debido a que más de 95 de las y los aspirantes son originarios de comunidades rurales que no tienen acceso a Internet. Ante las demandas estudiantiles, el gobierno estatal, encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, respondió con represión, encarcelamiento, desaparición, hostigamiento, abusos y tortura sexual. 95 jóvenes fueron detenidos, 74 eran mujeres y 21 hombres. Hacemos responsables al Estado mexicano, representado en la persona de Andrés Manuel López Obrador, de la integridad física y emocional de las 95 compañeras y compañeros normalistas. Exigimos su inmediata libertad y la presentación con vida de las 250 desaparecidas y desaparecidos. Para suscribirte a este comunicado que envían las compañeras desde Mallorca, os dejaremos un enlace aquí abajo en la web en que podéis entrar y firmar este manifiesto. Muchas gracias a todos, todas y todas por vuestra atención. Este ha sido el primer capítulo sobre el viaje de los zapatistas. Estar atentos al siguiente capítulo que habrá próximamente. Y os dejamos ahora con el documental 20 y 10, el fuego de la palabra. Un documental que sacan los zapatistas para conocer el zapatismo hasta el año 2004. En futuros capítulos iremos avanzando un poquito en la historia. Y para quien no conoce a los zapatistas, tenemos aquí un vídeo en el que ellos mismos, con sus palabras, nos explican cómo fue todo el proceso de creación y levantamiento y consolidación de todas las comunidades zapatistas y los caracoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el capítulo 2. El viaje va. Primera parte. Una declaración por la vida. Primero de enero del año 2021. A los pueblos del mundo. A las personas que luchan en los cinco continentes. Hermanas y compañeras. Durante estos meses previos, hemos establecido contacto entre nosotras por diversos medios. Somos mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales, queer y más. Hombres, grupos, colectivos, asociaciones, organizaciones, movimientos sociales, pueblos originarios, asociaciones barriales, comunidades y un largo etcétera que nos da identidad. Nos diferencian y distancian tierras, cielos, montañas, valles, estepas, selvas, desiertos, océanos, lagos, ríos, arroyos, lagunas, razas, culturas, idiomas, historias, edades, geografías, identidades sexuales y no raíces, fronteras, formas de organización, clases sociales, poder adquisitivo, prestigio social, fama, popularidad, seguidores, likes, monedas, grado de escolaridad, formas de ser, quehaceres, virtudes, defectos, pros, contras, peros, sin embargo, rivalidades, enemistades, concepciones, argumentaciones, contraargumentaciones, debates, diferendos, denuncias, acusaciones, desprecios, fobias, filias, elogios, repudios, abucheos, aplausos, divinidades, demonios, dogmas, herejías, gustos, disgustos, modos y un largo etcétera que nos hace distintos y, no pocas veces, contrarios. Solo nos unen muy pocas cosas. El que hacemos nuestros los dolores de la tierra, la violencia contra las mujeres, la persecución y desprecio a los diferentes en identidad afectiva, emocional, sexual, sexual, el aniquilamiento de la niñez, el genocidio contra los originarios, el racismo, el militarismo, la explotación, el despojo, la destrucción de la naturaleza, el entendimiento de que es un sistema responsable de estos dolores, el verdugo es un sistema explotador, patriarcal, piramidal, racista, ladrón y criminal, el capitalismo, el conocimiento de que no es posible reformar este sistema, educarlo, atenuarlo, limarlo, domesticarlo, humanizarlo. El compromiso de luchar, en todas partes y a todas horas, cada quien en su terreno, contra este sistema hasta destruirlo por completo. La supervivencia de la humanidad depende de la destrucción del capitalismo. No nos rendimos, no estamos a la venta y no claudicamos. La certeza de que la lucha por la humanidad es mundial, así como la destrucción en curso no reconoce fronteras, nacionalidades, banderas, lenguas, culturas, razas. Así, la lucha por la humanidad es en todas partes, todo el tiempo. La convicción de que son muchos los mundos que viven y luchan en el mundo y que toda pretensión de homogeneidad y hegemonía atenta contra la esencia del ser humano, la libertad. La igualdad de la humanidad está en el respeto a la diferencia, en su diversidad está su semejanza. La comprensión de que no es la pretensión de imponer nuestra mirada, nuestros pasos, compañías, caminos y destinos lo que nos permitirá avanzar, sino la escucha y mirada de lo otro que, distinto y diferente, tiene la misma vocación de libertad y justicia. Por estas coincidencias y sin abandonar nuestras convicciones ni dejar de ser lo que somos, hemos acordado. Primero, realizar encuentros, diálogos, intercambios de ideas, experiencias, análisis y valoraciones entre quienes nos encontramos empeñados desde distintas concepciones de indiferentes terrenos en la lucha por la vida. Después, cada quien seguirá su camino o no. Mirar y escuchar lo otro tal vez nos ayudará o no en nuestro paso, pero conocer lo diferente es también parte de nuestra lucha y de nuestro empeño, de nuestra humanidad. Segundo, que estos encuentros y actividades se realicen en los cinco continentes, que en lo que se refiere al continente europeo, se concreten en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del año 2021, con la participación directa de una delegación mexicana conformada por el Congreso Nacional Indígena y Consejo Indígena de Gobierno, el Frente de Pueblos de Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala y LZLN. Y en fechas posteriores, por precisar, apoyar según nuestras posibilidades para que se realicen en Asia, África, Oceanía y América. Tercero, invitar a quienes comparten las mismas preocupaciones y luchas parecidas, a todas las personas honestas y a todos los abajos que se rebelan y resisten en los muchos rincones del mundo, a que se sumen, aporten, apoyen y participen en estos encuentros y actividades, y a que firmen y hagan suya esta declaración por la vida. Desde uno de los puentes de dignidad que unen a los cinco continentes, nosotras, Planeta Tierra, 1 de enero del 2021. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Desde las montañas del sureste mexicano, por las mujeres, otruas, niñas y ancianes, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, comandante don Pablo Contreras y subcomandante insurgente Moisés, México. En Chiapas está peleando con valor e inteligencia, para darle a nuestra patria su segunda independencia. Orquesta ya comenzó, ni nadie lo va a parar. Son los maestros en lucha, junto con los guerrilleros, son todos los desempleados, los peones y jornaleros. Orquesta ya comenzó, ni nadie lo va a parar. Orquesta ya comenzó, ni nadie lo va a parar. Es el hombre proletario, el estudiante consciente, el empleado consecuente, y la mujer sin salario. Porque esto ya comenzó, ni nadie lo va a parar. Porque esto ya comenzó, ni nadie lo va a parar. Las mujeres nos enseñan, la consigna verdadera, cuando una mujer avanza, no hay hombres que retrocedan. Viene de Chiapas, con amor. Vámonos. Sacúdela. Ya se va José Molina, con su canto proletario. No lo olviden camaradas, que aquí cantó un libertario. ¡Bailar! Orquesta ya comenzó, ni nadie lo va a parar. Orquesta ya comenzó, ni nadie lo va a parar. Los indios están luchando, por su tierra y su cultura, rompiendo las ataduras, su dignidad rescatando. Orquesta ya comenzó, ni nadie lo va a parar. Orquesta ya comenzó, ni nadie lo va a parar. Celtales y lacandones, choles y tocolabales, están ofreciendo sus vidas, defendiendo tus ideales. Orquesta ya comenzó, ni nadie lo va a parar. Orquesta ya comenzó, ni nadie lo va a parar. Y si no los apoyamos, con valor y decisión, la vergüenza de caer, sobre nuestro corazón. Orquesta ya comenzó, ni nadie lo va a parar. Orquesta ya comenzó, ni nadie lo va a parar. El zapata de los pobres, de nuevo está cabalgando. Él sabe que la justicia, solo se gana peleando. Orquesta ya comenzó, ni nadie lo va a parar. Orquesta ya comenzó, ni nadie lo va a parar. El zapatismo, señores, a la larga de triunfar. Orquesta ya comenzó, ni nadie lo va a parar. Orquesta ya comenzó, ni nadie lo va a parar. Orquesta ya comenzó, ni ni tanques, ni cañones, ni con toda la policía del mundo. ¿Saben por qué? Orquesta ya comenzó, ni nadie lo va a parar.